Es viernes y mi alma lo sabe. La historia de Les Brown Uno de los conferencistas motivacionales más importantes del mundo Y uno de los expertos globales en fijación de metas Su historia no fue nada fácil, pero fue un maestro Y por medio de la educación lo cambiaron todo Les nació en los cartones de una caja en un edificio abandonado en Miami Nació con pobreza extrema Y por mucho tiempo en el colegio se creyó que tenía problemas de aprendizaje severos De hecho, alguna persona le dijo, etiquetándolo, que era educable pero con una discapacidad mental Por mucho tiempo lo creyó Y lo que es peor, tenía un hermano gemelo que era brillante Lo cual le ganó el apodo GT El gemelo tonto Les por mucho tiempo no quería ni participar en la escuela Cuando le preguntaban algo, simplemente bajaba el rostro Y se recordaba la etiqueta que alguien más le había dicho Educable pero con una discapacidad mental En una ocasión, un maestro le invitó a resolver un problema en la pizarra Enfrente de todos Y le separa y dice, no puedo hacerlo ¿Y por qué no puedes hacerlo? Bueno, porque yo soy educable pero con una discapacidad mental Y repite una vez más la etiqueta que alguien más había dicho sobre él El maestro lo vio frijamente y le dijo Nunca permitas que nadie te etiquete No dejes que la opinión de otros sea lo que dicte lo que tú vas a hacer Y Les nunca olvidó esas palabras Este maestro, de acuerdo a las palabras de Les Cambió la forma de ver el mundo de este estudiante Y empezó a creer que había grandeza dentro de él Les pasó a resolver retos imposibles en la vida Y pasó de una historia de no tener nada a tenerlo todo A tener muchas posibilidades en la vida Y la frase que Les acuñó en sus conferencias Por lo que le conocemos hasta el día de hoy La grandeza está dentro de ti Que nunca nadie dicte hasta dónde eres capaz de llegar Este es un Refresh con Julio Zelaya ¡Suscríbete al canal!